Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo Estamos en el modo historia, la otra nos quedamos a lo loco Este me lo voy a saltar, vale, de tutu de tango Porque es más o menos un tutorial de cómo se maneja Toggle y demás, vale Así que ese me lo salto Y como esto es en animaciones, ya os dije que las animaciones las voy a saltar Para que si os compráis el juego por seguir la historia vosotros Pues vamos con el vínculo con el desastre, vale Vamos a hacer este nivel Y vamos a ver qué tal se nos da chavales Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que bien Bien o mal, si es el de las cadenas os puedo decir que es un nivel muy jodido Que he visto ahí un dibujo de una cadena Como sea este nos vamos a cagar, ¿eh? Madre mía, míralo Bueno, pues pata pa' que te quiero Y le vamos a bajar de peso a toble Porque la verdad es que está un poquito Fuertote Entonces, venga, vamos a por ello Seguramente no coja todo Porque es muy difícil coger todo así Porque sí, esto a base de repetirlo De jugar varias veces Y demás Entonces haremos lo que podamos, ¿vale chavales? Procuraré que no me maten mucho Pero Muchas veces es imposible Bueno, ahí Ahí La madre que lo parió No sé ni cómo me he librado Dejaremos las bolas esas Para otro rato Es un nivel muy complicado Que ya que estoy aquí No me gustaría que me mataran en absoluto Pero Muchas veces es imposible, ¿vale? Esto un poco Para que utilicen las mecánicas del juego ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre, cabrón! Bueno, vamos a toda velocidad ¡Corre! 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 Y bueno, sin matarnos ninguna vida Nos van a dar encima Otros tres objetos más, ¿vale? Te dan objetos Pues por conseguir todo Porque no te maten ninguna vida ¿Sabes? Por no perder ninguna vida Pero claro Conseguir todos los objetos Por no perder ninguna vida No es moco de pavo Así que bueno Conseguir los trofeos de este juego Al igual que el interés plan es dos Y uno es muy jodido ¿Vale? ¿Veis? Ahí nos han perdido vida Nos dan algo Bueno Nos dan unas cadenas No está mal Situado No está mal No está mal Se ve Gracias.